Hola que tal pandilla como están? Este solamente es un video para mostrarles la segunda intro que llegó para mundo de monstruos extremos Así es compañeros, así que sin más que aquí los dejo con la intro Ok compañeros, pues la verdad esa intro estuvo muy fantástica, la verdad quiero agradecerle a Perangelo PerangeloHD que fue el creador de esta intro, su canal estará en la descripción para todos aquellos que quieran ir y pedirle alguna intro pues simplemente pónganle en hashtag soy un zombie para que sepa que fueron de este canal y les hará caso mucho más rápido que a los demás, así que sin más que decir fin de la transmisión, chao chao deja tus comentarios, sugerencias y opiniones hasta la próxima y bye bye